Hola mis amigos, yo soy Marisela y les quiero mostrar como hizo el picadillo o molida de cerdo especial. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para cocinar la molida o picadillo especial, a la jardinera son medio kilo de carne res molida, medio kilo de cerdo molido, papas cortadas en cuadros, zanahoria cortada en cuadros, chícharos verdes, pimiento morrón, pimiento morrón cortado en cuadros y en juliana, una cebolla mediana cortada en cuadritos, cebolla en polvo, ajo en polvo, bovino, una naranja agri, ajo rallado, sal, puré tomate, aceite de todo uso o aceite de oliva. Agregamos 4 cucharadas de aceite de oliva en la sartén, puesta en la flama y agregamos 5 cucharadas de oliva en la sartén, puesta en la sartén. Y agregamos los pimientos cortados en cuadros y en juliana. Los revolvemos para que todo se fríe amarejo en el aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite que te guste. Lo dejamos cocir, freír alrededor de 5 minutos, cuando ya el pimiento se cocinó alrededor de 5 minutos, agregamos la cebolla, cortada en cuadrita, y la dejamos asignar. Si usted ve que su aceite es poco con la canqueta que está friando, agregamos otro poquito. A ver, esto es una cucharadita más. Revolvemos siempre, para que todo esto se fría más lejos. Cuando ya la cebolla está citronada, entonces agregamos el ajo y devolvemos para que cocine para ello. Una vez que ya el ajo se, y la cebolla y todo el pimiento cortado está cocido, entonces agregamos la carne molida. Todo el picadillo. Agrego la mitad, y revuelvo. Agrego ahora la mitad de la molida del cerdo, y vamos revolviendo. Cuando ya esa mitad está revuelta, entonces agregamos la otra mitad de la molida de la carne de res, y agregamos la otra mitad de la carne de res. Y revolvemos. A esto seguido le agrego la cebolla en polvo. Un cuarto de cucharadita de comino. Y le agrego también agua en polvo. Una cucharadita. Seguimos revolviendo para que la molida no se cocine con pelotas. Le agrego entonces, las papas, la zanahoria, los chicharos verdes. Seguimos revolviendo. Seguimos revolviendo. Para que se integre todo. Seguimos revolviendo. Seguimos revolviendo. Entonces agregamos el jugo de una naranja, evitando que no caiga la semilla. Y por último le echamos una cucharadita mediana, media cucharadita de pimienta, que esto no lo mencioné, lo ingredí. Le agrego el puré, puré le agrego alrededor de 8 o 10 cucharadas. Entonces le agrega la sal al gusto y la tapo para que cocine en su propio jugo. Miren, para que la molida no se pegue y haga trozos, usted debe moverla por rato. Siempre debe mantener su área de trabajo limpia y organizada. Miren, ya cuando, cuando usted ve que su carne, su carne molida, se le agrega en su propio jugo porque no se le echa agua. Entonces todo está listo porque ya a esta altura los vegetales que usted le puso, ya están cocidos. Miren, como queda. No se hace pelota, ni nada, miren. Me queda un sabor exquisito. Ahora vamos a pasar a probarla. Hasta aquí es esta receta. Pero vamos a pasar al momento más esperado de la grabación de la receta de colida o picadillo especial, hecho a la jardinera. Miren como queda. Ahora vamos a probarla. Exquisito, verdaderamente exquisito. Miren, hasta aquí la receta de molida especial a la jardinera campesina. Les invito, si les gustó el video, que haga la receta, que es muy fácil y muy rápida. Comparta con sus amigos, si no se ha suscrito, suscríbase. Deme un me gusta. Y le agradezco, le agradezco mucho que vean mi vida. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Bye. Bye.